Con muchas noticias que comienzan a generar cuerpo, ¿no? Y que mañana, lo que les voy a contar, seguramente va a generar mucha repercusión a nivel internacional. Se conoció ahora, se oficializó, que el presidente ruso Vladimir Putin va a ir a Corea del Norte. Primero se mostraba de esta manera, que algo estaba pasando. Imágenes satelitales, satelitales de Pyongyang, la capital norcoreana. La imagen satelital, gracias. Diré, ahí lo que se ve es la plaza central, donde seguramente, a partir del martes, lo vamos a ver al presidente Putin. Me imagino yo, con un mega desfile militar, con toda la pompa, para mostrar esta relación más profunda. También había imágenes satelitales del aeropuerto, sin aviones, para poder recibir a la comitiva rusa. Y de esta manera, vamos a escuchar el sonido natural de nuestros colegas de la televisión norcoreana. Anunciaban con bombas y platillos, la segunda visita en la historia del presidente ruso, Vladimir Putin. Lo anunciaban así. Bueno, ahora lo vamos a ver, la típica información oficial, la cronista norcoreana, que es histórica en la televisión de ese país, que da constantemente los anuncios oficiales de un presidente ruso, les decía que es la segunda vez que va a Corea del Norte. A que va a estrechar los lazos económicos, sí, pero también los militares, fundamental para la campaña rusa en Ucrania. No me piden traducción, pero lo que está anunciando es justamente, y ahí se ve clarito, la visita del presidente ruso a Corea del Norte. Se habla de uno o dos días, va con una gigantesca comitiva, tanto militar como empresarial. Y la imagen de archivo, ahora van a ver a un joven Vladimir Putin visitando Pyongyang, cuando quien gobernaba Corea del Norte, diré si querés la vemos directamente, era Kim Il-sung, el padre del actual dictador norcoreano. Ahí miren lo que es joven, esto es el año 2000, cuando Putin recién comenzaba su presidencia. Y después de tantos años, nunca más viajó a Corea del Norte, por supuesto, sí, manteniendo estrechos lazos geopolíticos y económicos, pero la necesidad de la guerra los une ahora a Kim Jong-il, el sucesor del ex dictador norcoreano, con Vladimir Putin. Sin armas, seguramente, sí, claro que sí, Norcorea es uno de los países que le está dando muchísimas armas al presidente ruso y a las tropas rusas fundamentales en esta ofensiva. Y la pregunta es, ¿qué le dará Rusia a Corea del Norte? Bueno, seguramente petróleo, alimentos, y gracias a ese petróleo, el presidente norcoreano y su régimen buscarán relanzar y fortalecer su dispositivo a nivel militar, que es el tema militar del tema nuclear. Había mucha especulación sobre, ¿será capaz Rusia de darle alta tecnología nuclear a Corea del Norte? Bueno, hay muchas idas y vueltas de si Putin dará ese paso o no, pero la realidad es que si le da petróleo para un país que, como Rusia, digo Corea del Norte, tiene muchísimas sanciones internacionales, con ese petróleo Corea del Norte revitalizará su economía. ¿Se acuerdan? Veíamos hace, yo creo, ya unos meses, la visita en su momento del ex ministro de Defensa ruso, que iba justamente a buscar millones de municiones y ahora esa relación ante el cierre del comercio con Europa, Putin buscando nuevos aliados y profundizar las relaciones que ya están. ¡Gracias!